hola cómo están el vídeo de hoy está basado en el tweet de una periodista española llamada sarah rincón que escribió esto hubiese pasado esto si yo fuese un hombre que le pasó a sarah rincón vamos a ver se acercó un muchacho por detrás tiene un beso y se fue no la tocó y ahora le vamos a demostrar a esta chica que no pasa solamente con mujeres este sí es picantón para que se enoje porque lo lamió y en fin excuse me what has the departure of david west done to the team's plans a very very happy new year oh thank you so much ya que agradecida ahora se sorge si los fans de bayern un poco pero hay miles de personas que están aquí gracias qué christo y no hace unos minutos los cardinals de st louis qué sabes como puedes ver aquí ahí con misura fue cerca de la boca 2 2 2 3 3 3 5 5 6 6 Con esta sí se salpa. No, no, este es... Este se salpado, este. Oh, YouTube, ¿qué es eso? Espero que les haya gustado el video, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo, chau.